En las profundidades del océano más grande del mundo, vive una esponja, muy diferente a cualquier otra. ¡Mira! ¡Esto de burbujas! Todos veían a Bob Esponja, tan solo como el niño. Decir que tú eres niño, es como decir que yo lo soy. Su cajita de maní, señor. ¿No deberían darme un juguete con esto? Pero todo eso estaba a punto de cambiar. ¡Mañana yo dominaré el mundo entero! ¡Que tengas suerte! ¡Alguien robó la corona real! Patricio y yo recuperaremos la corona. Eres solo un niño. No soy un niño, puedo hacerlo. El destino de fondo de bikini está en sus manos. Ahora iniciará un viaje para convertirse en el héroe que está destinado a ser. ¡Qué tontos! No sobrevivirán ni diez segundos cuando salgan del condado. ¡Ah, sí! ¡Salgan del auto! ¡Prepárate! ¡El mundo nos espera! ¡Para una gran aventura! ¡Les ordeno a los dos convertirse en hombres! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Patricio, tienes bigote! Y grandes sorpresas, más allá de fondo de bikini. ¿Quién eres tú? Soy David Hasselhoff. ¡Hurrá! Bob Esponja. Bob Esponja. La película. ¡Que viva a Bob Esponja! ¡Hurrá! 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 ¡Hurrá!